Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Antes que todo les voy a agradecer a todos ustedes una muy feliz navidad, felices fiestas, espero que la pasen super bien con sus amigos y con su familia y que el próximo año 2017 sea un año de bendiciones y de mucha prosperidad, así que vamos a iniciar con el video. Es un video especial ya que en esos pasados días estuve eligiendo los 10 mejores libros que leí en este año y según mi lista de Goodreads, porque si no saben tengo una cuenta en Goodreads, leí 28 libros y me propuse leer 25, así que estuvo totalmente genial. Así que básicamente en este video les haré un resumen de mis mejores lecturas, esas no estarán en ningún orden específico, serán totalmente aleatorios, así que vamos a iniciar con mis 10 libros favoritos. Y recuerden que siempre me importan sus comentarios y me encantaría de verdad que ustedes dejaran sus 10 mejores libros favoritos de año 2016 en los comentarios, así que vamos a iniciar con los libros. El primer libro que les voy a mostrar no se puede quedar atrás porque gracias a este libro fue que comencé el canal La Esquina Literaria y de verdad me siento muy agradecida por tenerlo. Y es La Selección de Kira Kast. Creo que ustedes lo han visto muchísimas veces, tengo una reseña en el canal, es mi video, el video aquí en mi cuenta de YouTube. Y que les digo, es un libro totalmente espectacular. No me esperé tanto del mismo y me encantó muchísimo. Y la verdad es que lo amo este libro. Pienso que la relación entre Maxson y América es maravillosa. Y lamentablemente no he podido continuar con la saga a pesar de que tengo el segundo libro que es La Élite. No me engancho tanto, así que espero que el próximo año no pueda aferrarme un poco más a él porque, como les dije, este libro fue demasiado para mí. El segundo libro que les voy a mostrar en esta categoría es Un paseo para recordar de Nicholas Sparks. En este momento no tengo el físico porque lo he leído en una plataforma digital. En esta lista también les pondré varios libros que leí a través de esa plataforma digital. Y este libro que se los dejaré por aquí en la imagen, también tengo una reseña aquí en el canal. Y uno de ustedes fue el que me lo recomendó ya que soy muy fan de las películas de Nicholas Sparks. Pero nunca me había atrevido a leer ninguno de sus libros. Y sinceramente este libro lo leí en un día y me enamoró incluso más que la película. Así que también se los recomiendo a ustedes. Fue totalmente maravilloso su libro de esos que me cambian la vida. Y espero que también lo lean. El tercer libro que vamos a elegir. Creo que sin duda uno de los mejores libros que leí en este año es Forbidden o Prohibido de Tabitha Susuma. Este libro fue totalmente espectacular. Lo conocí desde hace varios años. Amigos, me lo había recomendado pero no me había atrevido porque es un tema muy controversial y fuerte. Que es el incesto. Pero este libro en particular muestra las razones por las cuales surgió este amor tan prohibido. El libro número 4 que les voy a mostrar. O más bien que les voy a enseñar porque también lo leí en una plataforma digital. Y voy a hacer un poco de trampilla porque en verdad son dos libros. Es la biología de To All The Boys I've Loved Before o de todos los chicos que me enamoré. Y la segunda parte, P.S. I Still Love You o Mostrata Aún Te Amo. De Jenny Han los leí como les dije a través de una plataforma digital. Ustedes no saben la trama. Es básicamente una chica, escribe cartas a todos los chicos a los cuales ella se ha enamorado. Y las guarda en una parte de su cuarto. Y misteriosamente estas cartas se envían a las residencias de los chicos. Y es un total desastre. Y es un libro muy cómico, muy romántico, muy inesperado. Y se los recomiendo muchísimo a ustedes. El número 5 también va a ser una pequeña trampita. Y son también libros de Jenny Han porque esta autora la conocí este año y es totalmente genial. Y es el box set completo, los tres libros de The Summer I Turned Pretty o El Verano en Que Me Enamoré de Jenny Han. Esos libros son maravillosos. Los leí los tres este verano y fueron fantásticos. Es básicamente una chica que desde muy pequeña ha tenido una amistad con dos hermanos que son hijos de una amiga de su mamá. Y mientras va creciendo ella se enamora de uno, luego de otro y tal. Es un libro un poco meloso. No sé si a ustedes les guste las historias así. Pero yo soy súper fan de esas historias. Y estos libros me engancharon totalmente, me encantaron. Son súper frescos. Leen súper rápidos porque tienen 300 y algo de páginas. Y es una trama muy muy sorprendente. Y también se los recomiendo a ustedes que lo lean si no lo han leído. Y si lo han leído también diganme en los comentarios y con mucho gusto compartiremos nuestras emociones. Porque de verdad es que amé a Jenny Han y este año creo que es la mejor autora que he conocido en este año. En el puesto número 6 tampoco se podía quedar atrás un libro que ustedes me recomendaron muchísimo. Y que también hizo una lectura común del canal. E hice una reseña aquí en el canal. Y es PAM 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 PAM. Ais, total estudiante descubre los secretos del universo de Benjamín Nalire Sainz. ¿Cómo les explico mi amor por ese libro? Como yo les dije en mi reseña, al principio no me estaba llamando mucho la atención. Pero mientras fui leyendo, me encantó la historia de estos dos personajes. Que con sus nombres tan raros y tan originales. Y es una historia como que súper sencilla. Que no tiene una trama específica. Porque es como de la vida cotidiana de esos dos personajes. Y a veces un estudiante también se ganaron de corazón y se los recomiendo. A pesar de tener un título raro, no tiene que ver nada con filosofía. Así que denle por favor una oportunidad a este bello libro de Benjamín Nalire Sainz. En el puesto número 7 también les voy a mostrar un libro que me gustó a pesar de que me habían espoñado el final. Pero de todos modos lo disfruté. Y es Me Before You o Yo Antes de Ti de Jojo Moyes. También de una reseña aquí en el canal. Y es también una de las mejores adaptaciones cinematográficas que he visto. Ese es un libro muy original a pesar de que tiene quizás una trama que se pueda aparecer abajo en la misma estrella. Pero lo que me gusta de ese libro es que a pesar de que el chico Will Traynor tenía todo el miedo del mundo. Tenía quizás muchas posibilidades de vivir bien. También tenía ese problema de que era cuadrapléjico y no podía ser totalmente libre. Y son de esos libros que te dejan una enseñanza en la vida. Te debemos abordar en la vida cada día. Porque no sabemos qué día podemos morir. Cada día nos pueden pasar una trama. Y también se los recomiendo a ustedes este hermoso libro de Joao que se dice Jojo Moyes. En el próximo número 8 se encuentra Mi Corazón a los 10 Grises de Jasmine Warga. Que se los dejaré aquí la imagen porque tampoco lo tengo en físico. Lo leí en una plataforma digital. Este libro cambió totalmente mi vida. Solamente de pensar en el mismo, se me hago en los ojos, se me pone la piel chinita. Porque es un libro totalmente maravilloso y ustedes tienen que leerlo. Porque vale muchísimo, muchísimo la pena. También tengo una reseña aquí en el canal de Mi Corazón a los 10 Grises. Entonces trata de un tema muy delicado que es el suicidio. Cómo evitarlo, cómo los jóvenes piensan en esa idea tan macabra. Y nos contan poco a poco cómo van a realizar esto esos dos jóvenes. También te voy a enseñar que el cadáver se quiere ver a profundidad de qué trata Mi Corazón a los 10 Grises de Jasmine Warga. Y ya estamos acercándonos al final de esta lista. Y en el puesto número 9 tengo. El Niño con el Pijama de Rayas de John Boyne. Este libro también lo amé demasiado. Lo compré en el mes de octubre. Lo pueden conseguir en librería dominicana a muy buen precio. Es de la historia de un niño que se llama Bruno. Que es alemán y que está viviendo la época de la alemania nazi. No sabe nada acerca de quiénes son los judíos, de quiénes son los nazis. Él es una criatura tan inocente y tan internecedora. Que cualquier persona que lee este libro les aseguro que se van a enamorar de este personaje principal. Lo motivó totalmente mi corazón a pesar de que alguien me dio un spoiler del final del libro. Como quiera lo amé. Y la adaptación cinematográfica es muy buena. Así que también les recomiendo que cuando lean este libro vean la película. Y en el puesto número 10, en la última posición, se encuentra el Edelon Park de Rainbow Rowell. Que también lo leí en una plataforma digital que se los dejaré en la imagen por aquí. Y a pesar de que no es el mejor libro del mundo. Porque al final no fue el mejor que digamos. Tenía esa chispa. Me encantaba la atmósfera donde se realizó el libro. Que son los años 80. Me encantaron los cómics que mostraron la música. Que mostraron todo acerca de este libro. Fue fantástico. Y es un amor totalmente atípico. Y les recomiendo también que lean este libro. Que también tengo una reseña aquí en el canal. Que se las dejaré por aquí por si no lo han visto. Y hasta aquí fueron mis 10 mejores lecturas de este año 2016. Me sentí muy conforme. Mi propósito era leer 25 libros. Leí 28. Así que voy muy bien. Les menciono otra vez que pasen unas felices fiestas. Muchas gracias por acompañarme en este año. Este fue el año que inicié mi canal. Y me siento muy agradecida con todos ustedes. Por todo el apoyo que me han dado. De verdad me siento súper feliz. Esperemos que el próximo año yo pueda seguir haciendo videos. Que ustedes puedan seguir estando conmigo. Los que están desde el principio. Los que han venido poco a poco. Muchísimas gracias. Y espero que pasen felices fiestas. Que disfruten muchísimo. Y que lea mucho el próximo año. Si les gustó este video. Recuerden que le pueden dar me gusta. Compartirlo con sus amigos. Y suscribirse al canal. Recuerden que me pueden decir sus mejores lecturas aquí en los comentarios. Y con mucho gusto lo leeré. Y también recuerden que tengo algunas redes sociales. Que son mi Twitter, mi Facebook, mi Gutriz, mi Instagram y mi blog. Estoy muy activa siempre en mi Instagram. Ahora voy a la esquina Literal y RD. Y me pueden escribir cuando sea y les voy a contestar. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye.